Allí apronta la pelota para hacer efectivo el tiro de esquina a Gabriel Neves. No le gustó la pelota, algo desinflada está allí, por eso opta por tomar otro balón. Ahora sí, todo pronto va a ser efectivo el tiro de esquina. Jimmy Álvarez que conversa con algunos jugadores de Nacional y Wanderer. En línea el primer asistente que todavía no autoriza el córner. Ahora sí, la pelota que va a ver, GESI, ¡GOL! 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 De Nacional Vergesio, de Nacional Vergesio, Gonzalo Vergesio. Gano en el primer palo y con un golpe de cabeza potente, deja sin asunto Ignacio de Río Berrena. Centro medido de Gabriel Neves. La pusa en la cabeza de Gonzalo Vergesio, que no falla la primera y a la red, la primera. Y lo pone en ganancia nacional, Gonzalo Vergesio, pone el primero Nacional 1, Wanderer 0. ¡GOL! 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 Bueno, fue notable el centro de Gabriel Neves, esto hay que marcarlo porque fue fundamental. El centro con una rosca perfecta para el cabezazo de Gonzalo Vergesio, el primer palo. Tuvo además la oportunidad de desmarcarse, primer tiro al arco de Nacional. Fue con la cabeza de Gonzalo Vergesio, se estiró Ignacio de Río Berrena, su palo izquierdo. No llegó, fue un bombazo realmente de Vergesio. Otra vez este animal del parque. No llevábamos ni cuatro minutos y Nacional gana 1 a 0 con un cabezazo del argentino. FUTBOL POR CARVE Perfecto, ¿eh? Mucha información, ¿eh? Todos los detalles aquí en FUTBOL POR CARVE. Los pelitos se la mueven el equipo bohemio. Viaja allí a terreno tricolor. Aparecía por la pelota Petric. Este que deja más atrás ahora para Felipe Aguirre. Aguirre tocando la pelota para Darwin Torres. Otra vez toca para Aguirre. Mueve la pelota el equipo emio con Riolfo. Entrega la pelota a Riolfo. Divide. Termina perdiendo con Vega. Este para Neves. Neves le pone a correr a Treza. Corre Treza. Sapisa al área. Va a rematar. Le pegó al medio. Y está Cantera. En la línea Cantera. Vamos ahí. Penal. Penalante. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal para Nacional. Allí el asistente levantaba el banderín porque cometía allí. El árbitro del partido marcaba antes el gol de Nacional. Pero atento. El asistente levantó la bandera. Volvió atrás Jimmy Álvarez. Y marca el penal contra Cantera. Penal para Nacional. Buen trabajo de equipo me parece de la terna arbitral. Sí, todo bien cobrado. Bien por Jimmy Álvarez que dio ley de ventaja. Estaba inhabilitado después. Bien por Pablo Llarena. Notable igual de Gabriel Neves. Una asistencia a los Luka Modric. Allí, correcto. El asistente marcó la posición prohibida cuando marcaba el gol Nacional. Por eso el árbitro antes marca el penal. En la jugada previa. Penal contra Cantera. Le va a pegar Vergesio, señoras, señores. Estamos en Carve. Tres minutos para las cinco de la tarde. Va a ir el argentino Gonzalo Vergesio. Siete minutos tenemos. Atento. Vergesio por un lado. Ignacio de Arroa y Rinas por el otro. Jimmy Álvarez que controla absolutamente todo. Le va a pegar la pelota el argentino Vergesio. Busca el segundo Nacional. Va Vergesio. Gol. Gol. Gol de Nacional. Vergesio. El argentino goleador que suma y suma goles. Que suma y suma alegrías para los tricolores de todo el país y el mundo. Saca dos de ventaja Nacional. Vergesio. Lo dejó sin asunto a Ignacio de Arroa Barrena. Para marcar en el minuto siete que Nacional le gana a Wander Nacional dos. Wander cero. Golazo de Cololo. Y otra vez Nacional vuelve a pegar en el arranque de un tiempo. Pasó en el primer tiempo y pasó en el segundo. Y de hecho hasta es un calco. Porque Wander se había empezado mejor el primer tiempo. También ahora en el segundo. Y otra vez Vergesio. De penal para resolver todo. Es el bombero de este Nacional. Muy bien rematado. Bien pateado por el capitán. Dos a cero. Garra Nacional. Gana Vergesio. Fútbol por Carve. Bueno vio. Allí tiene. Y acá recupera la pelota Nacional. Y se viene Treza. A toda velocidad. Puede venir el tercero. Treza. El golero Vergesio. Gol. De Nacional Vergesio. De Nacional el goleador. De Nacional. El argentino Vergesio. Pero qué corrida de Treza. Y otra vez el golero le dijo que no. En el rebote. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Gonzalo. Gonzalo Vergesio. Nacional tres. Wander cero. Golazo. De Cololo. Bueno Treza fue una locomotora. Impresionante la velocidad de Alfonso Treza. Ni con caja de sexta. Impresionante cómo fue ganando. Definió mal. O en realidad apareció bien Ignacio de Arroba-Rena. Y la pelota tiene como un imán con Vergesio. La pelota lo busca Vergesio. No importa si Vergesio está sentado en la Tilio García. Si está en la mitad de la cancha. Si está en la empanada. Si está en el córner. La pelota pregunta por Vergesio. Es insólito. Un imán para el argentino. Bueno, tuvo que definir. No había arquero. No había defensa. La acarició y la bola adentro. Y por cierto. Hat-trick. Otra vez. Esta pelota. La que estamos viendo en el Gran Parque Central. Va a ir a la casa de Gonzalo Vergesio.